El que le cae hace Fóregas, Fóregas, Iniesta, Iniesta, Chudemiesta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estrella! A vuelta de 4 minutos somos campeones del mundo Sube la mano y grita ¡Gol! 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 Sube la mano y grita ¡Gol! 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 No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tú Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca Las piernas me ruegan que no, pero las naves ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la paz Y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa No corro adelante, que un aumento corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, recibo el pato con las manos en el corazón Y a su estado de mira al portero, las manos al sol y me hicieron impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 2, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 2, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sube la mano y grita 2 1, 2, 3, no es mi culpa, no es mi culpa 1, 2, 3, no es mi culpa, no es mi culpa Sube la música y llega la pesta, se pone caliente La casa está llena de gente Tú sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Mi patria me ha dado un apoyo y la quiero sentir otra vez No hay dos sin 3, somos dos campeones y cuando nos miran lo ves No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3 Sube la mano y grita gol 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 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 Sube la mano y grita gol La casa está llena de gente, el momento especial